¡Hola muchos platillos! Bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo que me habéis solicitado muchísimas de vosotras desde hace bastante tiempo y es este reto que veis aquí abajo, digo aquí abajo porque he intentado pronunciarlo pero para hacer el ridículo bastante lo voy a hacer ahora así que este reto trata de prácticamente verme sin maquillar, que como veis soy un muerto, soy muy blanca y no solo eso, que ya bastante es verme sin maquillar, sino que tengo que maquillarme ridículamente este reto consiste en que hay dos tazas, dos vasitos, dos depósitos donde te vienen unos papelitos en unos papelitos te viene la zona del rostro y en otros te viene el maquillaje ¿Qué necesidad sabía? ¿De que yo hiciese este reto? Sí, sí madre mía Sois muy malas, eh, sois muy malas En fin, yo he tardado bastante en hacer este reto porque la verdad es que no soy mucho de tags tengo que exponar un tag es porque me suele gustar mucho, porque me llama algo la atención pero es que últimamente creo que Youtube se claga de tags repetitivos que hacemos una y otra vez y al final, al cabo del tiempo, parece demasiado pesado, ¿no? entonces por eso me negaba, pero viendo que seguí insistiendo en que hiciese el tag pues digo, pues voy a hacerlo y ya está, y ya no me lo piden más aquí nada, voy a comenzar voy a sacar uno y otro pómulos ¿con qué será? con eyeliner ¡qué suerte he tenido! ¡Ay Tamara! ¡Ay Tamara! ¡Ay, queridos peines! ¡Hola, mocito! ¡Qué estuvo bonito! ¡Ay, Tamara! ¡Tamara! ¡Qué bien! ¡Ay, comemos con Isare! ¡Madre mía! Si parezco una hooligan Guachaval, qué horror Ya verás cuando luego al finalizar Le enseña Martina Mi cara Creo que la pobre va a llorar Yo también lo haría Bueno, segundo papelito Espero tener más suerte Imperfecciones Que tengo muchas Con labial Vale, el labial que tengo es este Es como Es como el Rebel de MAC Pero es el de Makeup Revolución El Rebel Qué bueno, madre mía En las ojeritas Una mamá de 5 ojeritas Dios os manda Qué guapa, tomará Muy bien Ahora aquí Así, extendiéndolo un poco Por aquí Por aquí Por aquí Madre del amor Hermoso Luego, cómo me pienso Quitar esto de la cara Terceros papelitos No voy a tener suerte No Yo no tengo suerte Mirad En el Pinzachayan Mal Siempre yo Mal Ojos O sea, con ojo me refiero a esto Al parpado y tal Con corrector Bueno, entre lo que cabe Ahora tengo un poco más de sol Base de maquillaje De las cejas De las cejas ¡Qué guapa! Peor Es que han salido A comprar Y no me han permitido Bueno Ya Y como vengan Y me vean así Pero Narices Has estado haciendo Madre mía Aparecó Algo muy extraño De papelitos A ver Colorete En las pestañas Pero esto tiene que picar los ojos Si te entra polvito Esto no se va notando No sé si parezco Albina o algo así Raro Hay pica los ojitos Me pica los ojitos Esto no se nota nada Y entonces papaditos Máscara de pestañas Miedo me da Miedo me da Miedo me da la máscara de pestañas Con la suerte que tengo Y ahora Como me pone cara Línea de ojos Así se me tiene que hacer daño Y mira Mi rimel Con más poco gordo Esto es como luego Me golpeé el rodito No es que ya me da 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 Y no es que ya me da pasado creo, no todavía queda el rostro, miedo me da, ya solo queda un papelito, o sea, esto y otro más, labios con sombra de ojos, las sombras de ojos que suelo tener son así bastante, hola cámara, las sombras de ojos que suelo tener suelen ser colores tierra muy naturales, no soy mucho de pintarme demasiado, así que, bueno, me voy a pintar así oscurito, por lo menos para que se note algo, tengo los labios como secos, como si me estuviese comiendo arena, preciosa, ahora mismo salgo así a la calle y yo creo que tengo por lo menos 300 pretendientes, eso, me meten en el calabozo directamente, porque menudas pintas, parezco que me he tomado algo, un trip, lo que hago por vosotras, cuchupletillos, lo que hago por vosotras, kit de cejas en cara, kit de cejas, en la cara, en la cara, en toda la cara, pues todos, como si, aquí podemos ver, chao, es que lo que hago por tu lugar, guapa Tamara, madre mía cuando venga Martina, pues la mano tardo menos en tu dedo, me queda en el convento, Bueno chicas pues nada Pues este es el resultado He echado De base Un kit de cejas Y luego para las imperfecciones Me he echado Un labial Super cool Y muy llamativo Luego en los cómulos me he echado Un poquito de eyeliner Pero muy poquito porque solo quiero el rubor Luego en los labios Me he echado una sombra así Un poco Ahumado Ahumado marrón Y luego me he echado por las cejas Base Para que me las aclave como mis puntas Como mis puntas Y luego pues Ya no se ni que me he echado Bueno quería estar yo solo así de guapa De bonita y de belleza Voy a ser generosa y voy a nominar A 5 personas En primer lugar voy a nominar a madre primeriza Que creo que no ha hecho este challenge Y bueno como ya es guapa seguro Que todo le queda bien A 2 a Es que voy a nominar a los diarios de Rosa y Alex O de Spaniel Si es que no soy muy bien Me tenéis liada con vuestro nombre del canal Creo que como el canal es conjunto Lo deberíais de hacer los dos A la tercera arancha En online stop Que es super achuchable Y sabe desde aquí La que la que un montón Así que como se que me ves Pues te nomino Así que Lo tendrás que hacer Gracias chicas Gracias Escucho chiquitillos Mías Ha sido un reto Muy bonito Que tanto es como Un cuadro de Picasso Y Ay lo que hago por vosotros Es que os amo mucho Os amo mucho Y me lo he pasado muy bien Creais que no Haciendo este reto Y os Así que nada Espero que si os haya gustado Le deis al like Que compartáis el vídeo Para que otras personas Lo puedan ver Y que Y que nada Que os suscribáis Y nada Lo he dicho Que nos vemos En el próximo vídeo Si me queréis dejar Algún vídeo Alguna propuesta En los comentarios Me la podéis dejar Sabéis que siempre los leo Y los intento contestar Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Estoy todavía así Sí Sí Estoy esperando A que venga Jonathan y Martina De la compra Y enseñarles Es mi cara A ver cuál es su reacción Ay Estoy deseando que lleguen Porque me quiero quitar Esto de la cara En serio O sea Es súper incómodo Yo creo que Martina No va a llorar Porque Martina Se ríe de todo Pero bueno Me puede sorprender Y verme así Y ponerse a llorar Y Jonathan No tengo ni idea Qué reacción va a haber Creo Que van a entrar Jonathan y Martina Ya Porque Les estoy oyendo Y como es infinito Nuestro pasillo Hola cariña Qué cabrón Vení dame un beso Dame un beso Dame un beso No Dame un beso ¿No me quieres tanto Como para darme un beso así? Sí me lo he dicho Ahora que puedo dar un beso Dame un beso Ah porque te vas a echar Persona en la que no lo quiere Soy yo Y Martín Martín mira Te has agachado Mama Mira Hola mi amor Martina no llora Martina se ríe de todas las maneras No como tú Que estabas viendo ahora No quieres un besito No ¿Estás guapa? ¿Estás guapa? ¿Cómo está mamá? ¿Estás guapa? ¿Estás guapa? ¿Cómo estoy? ¿Ija? ¿Estás guapa? 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 Gracias por ver el video.